Con la visita del ministro subrogante Lucas Palacios, el diputado Cristian Letelier y diversos alcaldes, se deunizan los trabajos en la ruta G60, los cuales buscan permitir que la ruta tenga bidireccionalidad. El ministro subrogante señaló que la empresa Comsa abandonó los trabajos que realizaban en la ruta. La empresa abandonó estas obras que son fundamentales para la región, para Melipilla y todas las comunas hasta Navidad. Hace cerca de un año que solicitamos el término por anticipado de este contrato para poder realicitar esta obra a otra empresa y termine las obras como corresponde. Sin embargo, la Comisión Arbitral, en forma inexplicable, se ha demorado muchísimo en una solución. Por lo tanto, nosotros tomamos una acción mayor. Y es primera vez que el Ministerio de Obras Públicas toma esta acción, que es presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, con el fin de que le permita al Ministerio de Obras Públicas entrar a esta obra, que es una obra concesionada, y hacer las obras básicas para restablecer la seguridad y la bidireccionalidad, mejorar los desvíos, poner más banderilleros, es decir, darle seguridad y tranquilidad a las personas que utilizan esta ruta, que es lo que nos ha pedido el presidente Sebastián Piñera. El ministro subrogante señaló que esperan junto a los alcaldes que la Comisión Arbitral declare el incumplimiento grave por parte de la empresa. Yo quiero destacar la actitud que han tenido los alcaldes, y hemos trabajado en conjunto porque juntos queremos también ejercer presión para que definitivamente la Comisión Arbitral declare el incumplimiento grave y el término por anticipado de este contrato, que nos permita no solo hacer estas obras de emergencia para dar mayor seguridad a esta ruta, sino que también podamos relicitarla para que concluya de la forma en que inicialmente fue concebida. El principal objetivo de estos trabajos de emergencia será la de devolver la bidireccionalidad de la vía. Las obras de emergencia que comenzaron el día de hoy van a terminar, lo primero es bidireccionalidad, es decir, permitir el tránsito en ambos sentidos en los dos grandes cortes que hay. Esto se va a demorar entre tres semanas y un mes y medio. Después tenemos otras obras un poco mayores que se demoran alrededor de cuatro meses. Esperamos poder relicitar este mismo año las obras. Así que muchas gracias, pueden estar tranquilos, seguros, porque lo que más nos interesa es la seguridad de las personas en la ruta.